Con un solo campeón oaxaqueño culminó el torneo de tenis nacional infantil y juvenil grado 2 que realizó la asociación de tenistas del estado de Oaxaca. En el torneo participaron 84 tenistas de 8 estados de la república, incluyendo la sede. Las partidas se realizaron en las instalaciones del club deportivo de tenis Brenna Miel. Oaxaca compartió lugares con los estados de Guanajuato y Chiapas, quienes también ganaron un título, mientras que el Distrito Federal y Nuevo León se tuvieron que conformar con el segundo sitio. La delegación oaxaqueña llegó a cinco finales, de las cuales únicamente pudo concretar una con Gerardo Garrido en la división de 12 años y menores. Cabe destacar que el estado de Veracruz obtuvo cinco primeros lugares y por ende fue la delegación que más aplausos llevó. Para MDM Deportes, Jair Toledo.